Nuestro contenido se ha caracterizado por replicar jugadas de futbolistas y explicarlas en forma de tutoriales Este día no es la excepción ya que venimos con pura calidad suprema Jugadores que fueron y actualmente la están rompiendo en el fútbol serán los protagonistas de este video Así que estos son los 5 mejores regates argentinos ¡Empecemos! Messi doble corte ¿Qué manera de empezar este top que con el más grande de Argentina? El mismísimo Goat, Lionel Messi Si tu respuesta es diferente o igual a la mía, déjelo acá abajo en los comentarios Uno de los regates que sin duda maravilló a todo el mundo fue el que le hizo a Boateng Para este es necesario tener de frente al oponente y cuando esté cerca le daremos un toque con la parte externa de nuestro pie dominante Con esto el defensa seguro girará su cuerpo pensando que haremos un tiro a portería Así que lo que sigue será cambiar la dirección bruscamente dándole otro toque al balón Pero ahora con la parte interna simulando un corte rápido Es importante que al hacer los dos pasos anteriores bajemos nuestro centro de gravedad Para que así el rival no sepa para dónde vamos a salir con el balón Ya por último une todos los pasos anteriores y de esta manera quedará el resultado ¡Gracias! 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 Caño Riquelme Un clásico que no podemos olvidar es este tremendo caño que hizo el torero Riquelme a su oponente Lo mismo que la jugada anterior iremos de frente a nuestro oponente listos para encararlo Estaremos conduciendo el balón y para el paso número uno será frenarlo y darle dirección hacia atrás con la suela de nuestro pie dominante En ese instante nuestro cuerpo dará una media vuelta para que ahora nuestro rival quede a nuestras espaldas Para el paso número dos jalaremos el balón con la suela de nuestro pie dominante de forma lateral para que podamos pegarle con el talón de nuestro pie inhábil Y trataremos de dirigir este último toque hacia las piernas del rival provocando un túnel Fusiona todos los movimientos anteriores y el caño se verá de esta manera Maradona Fake Cinta sencilla con la que el Diego se llevó a su rival y se vio como todo un genio finalizando con un pase de rabona espectacular Este movimiento es ideal para hacerlo en los costados de la cancha como se muestra en pantalla Lo único que tienes que hacer es una bicicleta hacia adentro con tu pie hábil y enseguida le daremos un golpe al balón con la parte externa para seguir teniendo el control del mismo Estoy seguro que es la más fácil de este top pero para hacerlo más creíble al hacer la bicicleta te recomiendo que bajes tu centro de gravedad Haz un amague como si le fueras a dar un pase a un compañero a un costado Estoy seguro que con esto tu rival se comerá esta finta sin problema alguno ¡Chau! ¡Chau! PANA DIBALA Ahora toca el turno de Paulo Dybala Y qué manera de despacharse a su rival Que con un caño bellísimo Para este hay que tener considerado Que el oponente debe de estar A un costado izquierdo de nosotros Si es que son diestros Empezaremos jalando el balón Con la suela de nuestro pie dominante Hacia atrás Cuando este se encuentre en movimiento Le daremos dos toques Con la parte interna del mismo pie Con el que jalamos el balón al principio El primer toque será un golpe muy suave Y lo iremos dirigiendo Hacia donde se encuentra el rival Y el segundo toque será un poco más duro Y lo orientaremos hacia las piernas del oponente Es importante hacer esta serie de pasos Muy rápido Con el fin de que pueda salir este túnel con éxito Di María Switch Vamos a finalizar esta recopilación Con uno de los más grandes asistidores de Argentina Que no solo le gusta repartir el queso Sino que también es un excelente regateador Es importante que el rival esté en frente de nosotros Con el balón en posesión Empezaremos haciendo una finta con el puro cuerpo Como si fuéramos a salir a velocidad Hacia el lado izquierdo o lado no dominante Colocando nuestro pie en frente del balón Lo que sigue será regresar Hacia nuestra posición original Y hacer una pequeña croqueta Jalando el balón con ambas partes internas Iniciando con la derecha Y después con la izquierda Si bien te va Y haces los pasos demasiado realistas Puede que dejes a tu oponente En el suelo Como lo hizo El Fideo Di María ¡Gracias! 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 Y bueno cracks Espero haya sido de osagrado este video Si fue así Demuestren su apoyo con este pulgar arriba Ya que en base a esto Nos daremos cuenta Si quieren que hagamos otro top 5 Comenten de que otro país Les gustaría que hiciéramos tutorial Como el de este contenido Soy tu amigo el vecino Y te veo en la próxima ¡Gracias!